He venido desde lejos al amarte, con mi corazón a adorarte, a ti mi buey Jesús. Quiero darte hoy las gracias por amarme y tu corazón entregarme, no me sueltes mi Jesús. Buscada aquí ante tu altar, quiero decirte mi Señor, que feliz me siento hoy por tu amor. Un día más en tu presencia, quiero estar siempre Señor, que seas mi guía y mi basón, escuchar siempre tu voz, oh Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dejemos que la alegría de amar a Jesús en Eucaristía, sea una alegría en el Espíritu, una alegría de la vida. Cuando comulgamos, cuando vamos al Sagrario, cuando en tantos momentos invocamos el nombre de Jesús. Nuestro Espíritu tiene que regocijarse y no podemos seguir en modo tristeza, en modo angustia, en modo desilusión. No la vida tiene también altibajos, pero si la alegría en Jesús, pan vivo, bajado del cielo, alimento eterno. ¿Qué más necesitamos? Tenemos lo más grande, la Eucaristía. Tenemos lo más preciado, la comunión. Y tenemos lo más hermoso, la presencia de Jesús con nosotros. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados, y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. ernos fortaleza de los que en ti esperan. Señor, ten piedad, Padre, j Cyber, j y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Bendice la vida de los que hoy también celebran su cumpleaños Que la gracia de tu amor sea derramada en los sacerdotes y obispos Por Jesucristo nuestro Señor, amén Escuchemos la palabra de Dios como testimonio que nos va animando a seguir el camino espiritual El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento La Biblia se compone de las dos dimensiones El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento En estos días estamos escuchando el Antiguo Testamento Estemos atentos Lectura del libro del Eclesiástico Surgió el profeta Elías como un fuego Su palabra quemaba como antorcha Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces Que glorioso fuiste Elías con tus portentos Quien puede gloriarse de ser como tú Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes En el Sinaí escuchaste las palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros Para aplacar la ira antes de que estallara Para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor Porque también nosotros viviremos Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino Eliseo se llenó de su espíritu Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar Nadie pudo dominarlo Nada era imposible para él Incluso muerto su cuerpo profetizó Durante su vida realizó prodigios Y después de muerto fueron admirables sus obras Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrense justos con el Señor Alégrense justos por el Señor El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derechos sostienen su trono Alégrense justos por el Señor Delante de él avanza el fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos deslumbran el orbe Y viéndolos la tierra se estremece Alégrense justos con el Señor Los montes se derriten como cera ante el Señor Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alégrense justos en el Señor Los que adoran estatuas se sonrojan Los que ponen su orgullo en los ídolos Adórenlo todos sus ángeles Alégrense justos con el Señor El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recen No usen muchas palabras como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho Les harán caso No sean como ellos Pues su Padre sabe lo que les hace falta Antes de que lo pidan Ustedes oren así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Porque si perdonan a los hombres Sus ofensas También a ustedes los perdonará Su Padre Celestial Pero si no perdonan a los hombres Tampoco su Padre perdonará Sus ofensas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hace la comparación de la oración Con el perdón Jesús va al punto Que los cuesta a todos El perdón Y sin embargo Dice Ustedes se imaginan Que por hablar mucho Pues van a convencer a Dios Y hace la oración Del Padre nuestro Como una experiencia Mística Seguramente que hubo Muchos pedacitos de oración Que luego se convirtieron En la gran oración Como nos pasa a nosotros Que a veces tenemos Pensamientos repetitivos Y los vamos llevando a la mente Hasta que los podemos Convertir en una oración Así son los salmos También fueron compuestos No inmediatamente Se necesita la inspiración La mística El recuento de la historia La reflexión Hasta que apareció el salmo La oración del Padre nuestro No es una oración inventada La experiencia de Jesús Con el entorno Hace entonces también Que la reflexión Como Hijo de Dios Nos haga a nosotros mismos Como creyentes Tomar una acción Y la acción Del Padre nuestro Está dividida En tres momentos Cuando invocamos Al Padre nuestro Y lo dice en plural No lo dice En primera persona Jesús no dice El Padre nuestro Mi Padre Nuestro dice O sea para indicar Que todos estamos Incluidos En la oración Y vuelve al principio Del Génesis Padre nuestro Que estás en el cielo Recuerde que del cielo Viene todo para indicar Que viene de la divinidad Cuanto la creación Y nosotros como Criaturas que somos Entonces que bonito Porque hay un relacionamiento De la historia De todo lo que van pasando En nuestro contexto No sé como lo definen Otras religiones El relacionamiento con Dios Pero decir la palabra Padre Es un relacionamiento Profundamente afectivo Allí es donde está La palabra de ser hijos Uno llama a Padre A quien va a llamar Padre Por eso la iglesia Es insistente En que tengamos Un relacionamiento De amor Y de hecho El primer mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas Entonces muy interesante Cuando después pasa A la voluntad De Dios Creemos entonces En el principio Creador Inmediatamente Jesús Como Hijo Nos enseña Esa experiencia De obediencia Hágase tu voluntad Es una experiencia De obedecer Pero una obediencia Que está relacionada A una comunicación directa Los que tienen sus hijos Cuando uno es niño El papá La mamá Pues le dice a uno Y a veces le tiene Que estar repitiendo Y cuál es la palabra Que es ya la sentenciada Obedezca O ya Téngase las consecuencias Se acuerda A todos nos tocó Escuchar Esa palabra Cuando éramos niños Entonces la palabra Obedecer Es una palabra De autoridad Pero también Es una palabra Que comunica Pertenencia Es muy interesante Porque hoy nosotros Tenemos un choque Con la palabra Obediencia Y la obediencia Está marcada Incluso en la parte Jurídica Las leyes Los ciudadanos Obedecemos también Y los presidentes Obedecen A la constitución Y las empresas Tienen un direccionamiento También Entonces la palabra Obedecer Cuesta un poco hoy Porque estamos En el individualismo Y por eso Cuando ustedes Con sus hijos Adolescentes Y a veces ya grandes La gente Es muy rebelde O somos rebeldes Dice el papelito Porque uno también Se revela contra el obispo Entonces uno a veces No obedece Claro porque la obediencia Implica también Aceptar la superioridad Ese punto Es un punto Muy difícil De explicarlo Porque pensamos Que la superioridad Es algo que está Generando un autoritarismo Dios no ejerce Un autoritarismo Dios ejerce Una autoridad Por eso Esa voluntad de Dios Está en el cielo Y en la tierra La totalidad de la vida Pero ya viene A lo humano Ya dijimos lo divino Y miren ustedes Cuando pasamos ya A lo humano Cuando dice Danos hoy Nuestro pan De cada día Ya entró otra vez La barriga Como digo yo La primera tentación Fue la barriga Acuérdense Convierte estas piedras En pan Y vuelve aquí El tema de la barriga O sea el hambre Del ser humano Es también Una realidad Humana O sea necesitamos Lo divino Pero no podemos Olvidarnos del humano Y ahí hay que ser Muy cuidadoso Porque han habido Corrientes místicas O misticóides Que son un poco Exagerados Entonces el cuerpo Es la cárcel del alma Y el pecado del cuerpo Entonces por eso Se volvió tan obsesivo El sexo Entonces el sexo Es pecado Y hay de aquel Que se toque Los genitales Es pecado mortal Entonces entró En un conflicto El cuerpo Entonces se volvió Obsesión Que el cuerpo Y el cuerpo Es malo Cuando nosotros Lo que tenemos Que entender Es la realidad humana ¿Por qué comemos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué tenemos Vida afectiva? ¿Por qué tenemos Un relacionamiento Con los demás? Es muy importante Porque se llama El equilibrio Por eso dice Danos hoy nuestro pan De cada día Y entra Al tema neurálgico Por eso el tema neurálgico Lo hemos dicho En otros momentos Y hay que volverlo a decir Hoy desde el Padre Nuestro ¿Cuál es el tema neurálgico Del ser humano? La convivencia Acuérdense Esa palabra Es la que nosotros Tenemos que madurar O sea el problema Del ser humano Después de la barriga Es como me relaciono Con el otro O sea el ser humano Entra en un conflicto No con Dios Es el conflicto Con el otro ser humano Que ahí mata a Abel O sea el ser humano Siendo hermanos Pues el uno Mató al otro Y así va a pasar Después Y se sigue repitiendo Porque convivir Es la dificultad Para llegar A la madurez espiritual No hay madurez espiritual Si no hay convivencia sana Entonces uno tiene que pasar Por eso Si ustedes los esposos Les toca duro Claro A veces también La convivencia No es que Corintellado Te traiga una rosa Un chocolate Ay que belleza Que hermosura Y después que sigue La pelea Entonces la convivencia Está marcada también Por la aceptación Por las diferencias Por la comunicación Hoy que necesitamos hablar La gente no habla Manda mensajes Manda carita feliz Carita aburrido Le pone otra cosa Y entonces Mandamos una canción Y 200 copas de aguardiente Y se soluciona el problema Entonces sí Porque a veces Creo que parece Que nosotros Todos lo solucionábamos Con el aguardiente O con O escapándonos Saliendo corriendo Echando todo a la borda Entonces por eso El perdón Es el punto más difícil Y lo pone Jesús De relieve Porque el problema Del perdón es Mantenernos En el amor Ese es el tema principal Y la oración Del Padre Nuestro Tiene que ser rezada Con amor Pero también Porque nos lleva A la vivencia De una experiencia Que se construye Con amor verdadero No negando Las dificultades Porque aquí Hay que ser conscientes Que hay mucha gente Que quiere Negar la dificultad Usted me acepta Sí Usted me conoció así O yo soy así Entonces Usted que me ama tanto Que bueno Sí pero ¿Cuál es el ejercicio De poder sanar la cosa? La reconciliación Bueno se me están quedando dormidos Entonces dejemos hasta allí Otro día hablamos Yo siempre digo Cuando la gente empieza a decir Ay tan bueno que está hablando Se siente Se siente la tranquilidad Los que están en la casa También entraron ya En modo tranquilidad Porque como suena Como cantaletica Tengo uno levantando Lo más de eso A veces Cuando ya me estaba quedando dormido Hombre exactamente Me alegra mucho Vamos a hacer un momentico Esa experiencia De recordar que Dios Nos ha dado la vida Que tenemos un propósito De obedecerle Y que tenemos el amor De Jesucristo el Señor Fuente de inspiración Para compartir el alimento Para perdonar A quien nos ofende Y tener también la madurez En la convivencia Que tanto nos cuesta A todos Señor Hoy es un nuevo día Te damos gracias Por todo lo que recibimos Queremos presentarte En este altar La vivencia La convivencia Queremos presentarte En este altar También la reconciliación El perdón Que no hemos podido Y la fuerza De tu amor Que traiga la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oramos por la gente Del Salvador Había unas crecientes Fuertísimas En El Salvador Nos unimos también Con los salvadoreños Les toca ahora también Inundaciones Hay situaciones climáticas Muy complicadas Y la gente del Salvador Es gente muy luchadora Les ha tocado muy duro Y están pasando Momentos difíciles Encomendamos a nuestros hermanos Del Salvador Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Mi vida entera Dios Dios como principio Es nuestro padre Nosotros como criaturas Obedecemos Porque lo amamos Sobre todas las cosas Somos hijos Somos hijos Y por ser hijos Somos hermanos Y por eso Dios Nos da la provisión Del pan Sin embargo Nos cuesta la convivencia Y por eso el perdón Está incluido Como una razón Para poder superar Esas dificultades Y siempre hasta el final No nos dejes caer En la tentación ¿Cuál es la tentación mayor? Olvidarnos de Dios Creer que podemos vivir Sin Dios Esa es la mayor tentación No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Recuerden que el maligno Ayer lo decíamos En la oración de misericordia Líbranos de la influencia Del mal Y la influencia del mal Tiene dos variables La soberbia Y el egoísmo La soberbia Y el egoísmo Caín tenía soberbia Y era egoísta Por eso mató A su hermano Abel Porque el egoísmo Pudo más Y la soberbia Lo ensegueció Por eso mató A su hermano Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Al género humano El alimento Que le da vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca llegue A faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo a una sola voz Santo, santo, santo Es el Señor Y el cielo y la tierra Llenan tu amor Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Te pedimos derrame Nuestro Santo Espíritu Sobre estas ofrendas Del pan y del vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cali Lleno de vino Dándote gracia De nuevo Lo pasó Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aquí está Cristo Con nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan De vida El cali De la salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia En este día santo Te pedimos Por los sacerdotes Y obispos Para que también Los dones Del Espíritu Santo Acompañen la misión Especialmente Los que están cansados Debiles Débiles Y frágiles Por los años Aquellos también Que se retiraron Por pensión O por situaciones Particulares Oramos por los sacerdotes Que conocemos Los encomendamos En este día Para que el Espíritu Santo Siga guiando Por aquellos obispos Que también están cansados Con tantos problemas Adversidades De su clero De las parroquias Los encomendamos Para que también La fuerza de tu amor Se manifieste A todos los que Participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo En unión Con la iglesia Y por eso El Santo Padre En su testimonio Nos edifica Con nuestro arzobispo Y recordamos También a los sacerdotes Difuntos Aquellos que son parte De nuestra experiencia De fe Para que también Participen De tu mesa santa Recordando A nuestros hermanos Juan Bautista Muñoz Penagos María Estela Giraldo Muñoz Mario Hurtado Martínez Rosa María Angarita Alfonso Monroy Parra Y a todos aquellos A quienes hemos nombrado En diferentes circunstancias Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llegamos Al momento Del Padre Nuestro La oración Que Cristo mismo Nos enseña Y una enseñanza Que se convierte En una vivencia Por eso Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi pa' les dejo Mi pa' les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente Este saludo de paz El perdón Es el punto más alto En el Padre nuestro Por eso Jesús Vuelve a decir El perdón Es lo más difícil Deben perdonarse Dios los bendiga Mucha paz Y llega el perdón A todos Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Y danos La paz Danos el pan De cada día No nos dejes caer En la tentación Cada palabra Del Padre nuestro Tiene algo particular Y hay días Donde uno debe decir Padre Los místicos Cuando están allá En las ermitas Se quedan Meses Orando por cada palabrita Contemplando El Padre nuestro Porque es contemplar La obediencia a Dios La oración del Padre nuestro Es una oración Contemplativa Mística Jesús no se la inventó Jesús la vivió Y nos la enseñó Porque Él mismo Nos enseña Cómo debemos dirigirnos Al Padre Y esa oración Es mística Nosotros la rezamos A la carrera Pero es una oración Mística Y los místicos También viven Esa contemplación Del Padre nuestro Cristo es el Hijo De Dios Que vino al mundo Que nos enseñó A orar A llamar Padre Nuestro Porque es el Padre De todos Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A participar De esta comida Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme ¿Verdad? 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 Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás aquí Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven Al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieses recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Aquí estoy Como el río Que llega al mar Aquí estoy Como el silla En tus manos Señor Aquí estoy Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como baja la lluvia Y el sol Tu cariño Me inunda Señor En mi alma Reboza tu vida Soy aliento De tu corazón Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Yo salí De tus manos Señor Como brota En la planta Una flor Y en tu amor Solo encuentro La vida Nada puede Apartarme De ti Aquí estoy Aquí estoy Como el río Que llega al mar Aquí estoy Como el silla En tus manos Señor Aquí estoy Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Tú me llamas Señor Para hacer Luz del mundo Semilla de miel Tu palabra Es un fuego En mis labios Ya no puedo Callar Tu bondad Aquí estoy Como el río Que llega al mar Aquí estoy Como el silla En tus manos Señor Aquí estoy Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Como el grano Que cae en la tierra Y se va formando Para hacer paz Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de Reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Porque si perdonan a los hombres sus ofensas También a ustedes los perdonará su Padre Celestial Pero si no perdonan a los hombres Tampoco su Padre perdonará sus ofensas El punto central del Padre Nuestro está en el perdón Insiste nuestro Señor que es necesario vivirlo En la dimensión de la oración Entonces el perdón no es una terapia El perdón también es una gracia Así que como tomamos la decisión de perdonar Debemos perder la gracia de sanar Por eso hay personas que se confunden Dicen yo no he podido perdonar No, lo que no ha podido es sanar Entonces necesita la gracia Y por eso el Padre Nuestro recoge la gracia Para que nosotros seamos capaces De sanar la herida Y cuando nuestro Señor pasa Sanando, todo se transforma Como dice la palabra Se va la tristeza, llega la alegría O sea, uno vuelve a revivir en Cristo La alegría del Espíritu Que bueno que hoy jueves también Lo pongamos por obra Que los sacerdotes recuperemos la alegría Hay muchos sacerdotes no tristes Sino amargados Toca decirlo No está triste y no como que tomó Mucho café amargo Hay obispos que están también Cansados, fatigados Oramos por ellos Que también tengan la paciencia Porque ser obispo significa ser pastor La grey Y nosotros los sacerdotes a veces también Les complicamos la vida a los obispos Y las parroquias Y bueno lo que tienen que hacer Cada obispo Esta mañana me estaba acordando Del cardenal de Bogotá De tocarle durísimo Tanta cosa Que uno dice Ser obispo Pero es que les toca muy duro En tantas cosas que trabajar Así que también pidamos la gracia Por la madre iglesia Para que todo fluya en bendición Tengamos vocaciones sacerdotales Y religiosas El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Descienda En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Somos bendecidos por el Señor Pongamos por obra La oración del Padre Nuestro Mateo capítulo 6 Versículo 7 al 15 Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias Buen día para todos Siempre la píldora de fe Nos ayude A seguir adelante Aunque haya incomodidades El perdón nos da paso A la indulgencia Dios les bendiga Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea Cuarta graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Mi alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén 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 Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén 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 Gracias por ver el video.